Música Buenas tardes a todos Muchas gracias por estar aquí en este evento tan importante que hacemos año con año Felicitar a los niños que participaron Este año quisimos hacer esta dinámica del dibujo de cero tolerancia Y muchas felicidades a todos los que estamos ahorita a pasar unas pinzas y a comer y a jugar Y felicidades y gracias por estar aquí, bienvenidos Música ¿Qué te gustaría comentar con los presentes? Si hayas en el primer lugar, si hayas en la decimero Bueno, hace tiempo de mí, de haber trabajado en primer lugar, y por eso no me descubre que, pues, porque el doctor tiene en el museo, con la fecha de la ciudad de Nueva York. Bueno, pues, de nuevo, yo estoy mostrando el gran estudio de la tía, y yo creo que mostrar la credencia antes de ingresar a trabajar es muy importante. ¡Ahora sí! ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y te doy un día de hoy! ¡Buenas tardes! ¡Nos invitamos a presentar el día de hoy en el año de la base de tu conferencia de la ciudad! ¡Uno de tantos eventos que tenemos a lo largo del año! ¡Los siguientes eventos que se vienen es el día de las madres, el día del padre! ¡Y con salida también la celebración que vamos a apoyar hacia la vida de los alumnos! ¡Estamos aquí con los ganadores! ...el séptimo concurso de aquí mismo, venciendo la danza del control! ¡Vamos a... ¿como llegamos allá? ¡Pamela! 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 ¡Y los decimos que hace! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero bien! ¡Esta es verdad que... ¿Te gusta tu bicicleta? Para que se echen unas carajitas Amiguita ¿Ganaste con tu bicicleta? ¿Sí? ¿Qué dibujaste? ¿Qué? ¿Digo, ¿de qué valor? ¿Te gusta tu bicicleta? Muy bueno, amigos Este es uno de los beneficios que tenemos al ser parte de la familia con todos los Los invito a que se unan a la página del Nuevo Jol, en donde estaremos subiendo los atacantes de la zona foránea y de la zona periculitana Sin más por el momento, nos despedimos y vengan y pongan parte de la familia con todos